Señores, La Vega tiene nueva alcaldesa, se trata de Amparo Custodio, quien fue juramentada este viernes en medio de una tensa controversia. Mientras un tribunal reenvió la audiencia para el conocimiento de un recurso de Amparo, interpuesto por el PLD que buscaba evitar que Custodio tomara posesión del cargo. Welin Valenzuela en directo tiene lo último, adelante Welin, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Mientras se conocía el recurso de Amparo en el Palacio de Justicia de aquí, interpuesto por miembros del Partido de la Liberación Dominicana para impedir la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa, en el ayuntamiento de esta ciudad del Consejo de Regidores dejó juramentada las nuevas autoridades. ¿Lo jura? Sí, uno. Si así fuere, que Dios y el municipio la recompense, de lo contrario, que la ten en cuenta. La jueza de esta jurisdicción reenvió para el miércoles 20 el conocimiento de inadmisibilidad impuesto por miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Derechos constitucionales de estar legalmente citados bajo las condiciones que la ley ha establecido. Las costas se han completado. La leyenda íntegra de la presente sentencia se fija para el día que estaremos a miércoles 20 a las 11 de la mañana. Los representantes legales del PLD dijeron que la juramentación se llevó de forma arbitraria e ilegal y esperan que la ley se imponga para los fines. Que a todas luces es ilegal de la juramentación de la señora Amparo Custodio. El Consejo de Regidores no tiene la atribución para juramentar a una alcaldesa y mucho menos para elegir a un vicealcalde como le están haciendo. En ese sentido, en los próximos minutos el PLD dará sus declaraciones en cuanto a esto y las acciones jurídicas a encaminar en lo sucesivo. A pesar de la decisión de la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de la Vega, no se conoce el rumbo que esto pueda tomar luego del conocimiento del recurso de Amparo el próximo 20 de noviembre. Esa es la información que manejo hasta el momento. Yo retorno a los estudios. Buenas tardes. Gracias.